Los contagios del virus COVID-19 han aumentado de un 1% al 5%. Ayer se dijo que los casos se concentran en jóvenes de 30 años o menos, mientras laboratorios de referencia alertan por la falta de reactivos. La situación del COVID en los Estados Unidos, eso no es un problema de Puerto Rico, es un problema de los 50 estados. No es un problema que Puerto Rico ha hecho las gestiones, se han hecho las peticiones, están las órdenes de compra, pero obviamente tenemos que esperar que el reactivo esté disponible. No quiere decir que ahora mismo no lo haya, hay lo suficiente para manejar la situación que nosotros tenemos actualmente, pero hay que tener más y hay que seguir pidiendo. Lo que queremos decir es que obviamente las pruebas que tenemos ahora disponibles son para manejar la situación que nosotros tenemos en Puerto Rico y reconociendo que a nivel de todos los Estados Unidos hay una escasez de reactivos y nosotros somos parte de los Estados Unidos. Ante el aumento de casos en la isla, se le preguntó a la primera ejecutiva cuáles son los planes y preparativos en caso de que se proyecte a corto o mediano plazo un colapso en el sistema de salud. Asegura que esos planes existen. Todas las mañanas lo verificamos y esta mañana los hospitalizados por COVID están en la misma cantidad que estaban en términos de porcientos, un 2%, así que todavía están en porcientos manejables por el Departamento de Salud, están en 2% hospitalización, en 2% ICU y en 1% ventiladores. Así que en ese respecto, como parte de los análisis que hagamos, de las recomendaciones que hagan los task force, pues vamos a evaluar todas las posibilidades. En este momento la recomendación del Secretario de Salud es que nosotros no tenemos el compromiso del sistema de salud, no empece lo anterior, vamos a tener disponibles todas aquellas alternativas que sean necesarias en caso de que no se pueda controlar. No creo, ¿verdad? Porque yo creo que se están tomando las medidas para que se pueda controlar, pero vamos a estar preparados para responderle al pueblo puertorriqueño. De otro lado, justificó el ajuste salarial hecho al Secretario de Salud, Lorenzo González, de unos 8.750 dólares, lo que suma una diferencia de 21.000 dólares a 29.750 dólares al mes. ¿Cómo usted puede explicar eso en una situación como la que está el país? Bueno, el Secretario de Salud yo creo que tiene todas las cualificaciones en medio de una pandemia, en medio de una situación como la que tiene el Departamento de Salud. Mi prioridad para el pueblo de Puerto Rico era darle los mejores recursos. Una persona que tuviera la preparación, la experiencia, el conocimiento y que no viniese al Departamento ni al Gobierno a aprender. Eso, los profesionales con ese calibre, nosotros tenemos que tomar en consideración cuánto cuesta ese calibre. Esas personas con esa reputación y con esa preparación, que yo creo que ha sido extraordinario el manejo del doctor Lorenzo González, que ha sido persona reconocida no solamente en Puerto Rico, sino en los Estados Unidos, donde ha participado inclusive de las instituciones más prestigiosas en términos de la evaluación de los sistemas de salud. Así que Puerto Rico necesitaba un profesional de alto calibre. Jorge Negrón y Félix Alemán, Noticias 6360.